La neta, la neta Ahora si hermanos Hermanos de distinto, padre y madre Es arroba hermanos folk Están tocando en vivo en la casa Y yo estoy muy feliz de que estén de vuelta Y nos volvemos a encontrar hermanos Gracias por invitarnos siempre Y la fecha oficial Que hay que promocionar hoy Este sábado 24 En el Roxy de Buenos Aires Sabadito nos danzamos todos Nos vamos o no, Rocío Sabadito, que tienes el sábado Nada, Carlos Vamos, Nando Octavinha, que hubo Sí, dijo que sí, venga Sabadito nos vamos al Roxy Hermanos De distinto, padre y madre En la casa Allá voy corriendo al tren Que me va a llevar Otra situación Lo alcanzo y lo dejo ir Mil veces antes Hice lo mismo Es que a lo mejor Me doy cuenta Que no decido En qué estación bajar Quién sabe si ese tren va A donde quiero ir Ah, 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 me guardo el boleto de recuerdo Quizás se acabó Quizás se acabó Ah, 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 total Total, siempre va a haber Más trenes que Que me puedan llevar A otra dirección Me doy cuenta y no decido en qué estación bajar ¿Quién sabe si ese tren va a donde quiero ir? Y ahí estoy, con mis valijas, parado en la estación Pensando si ese tren va a donde quiero ir ¡Aú! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien suena la casa! ¡Hermanos de distinto padre y madre! Te recomiendo que no te los pierdas este 24 de mayo en el Roxy Life, hermanos Si tú llegas al Roxy Life este 24, tú dices Vengo a ver a los hermanos, ¿no? Y en eso... Me dijo Gabo que diga que vengo a ver a los hermanos Me dijo Gabo Y en eso ya puedes entrar gratis, así de fácil Y bueno, para que te des una idea Hasta armaron un video de esta fecha que está bien chido Te lo voy a mostrar Y en instantes me conecto hasta México con Sexy Zebra No te vayas, mira Vamos a ver de qué se trata esta locura que se armaron Te pongo acá Así que vamos a ver que hubo Ya voy corriendo al tren que me va a llevar a otra situación Lo alcanzo y lo dejo ir Y veces antes hice lo mismo Es que a lo mejor me doy cuenta Y no decido En qué estación bajar ¿Quién sabe si ese tren va a donde quiero ir? Amor ¡Bravo! ¡Qué buena onda, hermanos! Ahí está Sábado 24 de mayo en el Roxy Para que se lancen, ¿eh? Gratis diciendo Vengo con los hermanos Os Vengo a ver hermanos Bueno, con qué la palabra hermanos ya entra gratis ¿Qué tal si uno se equivoca y dice Vengo con mis hermanos, ¿no? Y todos entran gratis, ¿no? Bueno, en lo que nos acomodamos rápido Y le marco hasta México Vamos a ver la canción que se estrenó ayer de Robin Tick